Letras en Libertad es uno de los tantos proyectos de extensión universitaria que tiene la UNILAR y en este caso es noticia porque está realizando una campaña de colecta de libros para poder donarlas a la Biblioteca Móvil del Servicio Penitenciario Provincial, que es con quien trabaja. Este proyecto surge del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas y en estos momentos la colecta que está realizando se está haciendo en la oficina de extensión en la planta alta del primer módulo donde pueden acercarse y dejar su donación en el horario de 9 a 13 horas. Están recibiendo libros de todo, novelas, ficciones, también lo que tiene que ver con cuentos o incluso libros pedagógicos, educativos, didácticos que puedan servir para este proyecto. Si tienen alguna duda también los pueden encontrar en Facebook como Letras en Libertad y allí realizar todas sus consultas. Y aprovecho la oportunidad también para contarles que están preparando una actividad desde este proyecto junto a lo que es la carrera de licenciatura en Comunicación Social para este viernes 20 de noviembre a las 15 horas donde se va a estar presentando el diseñador gráfico y activista Coco Ocherela que va a estar dialogando también él como integrante de un proyecto en las cárceles cómo es el trabajo, cómo es el día a día también para que la gente lo pueda conocer. Así que ya saben, pueden llevar sus donaciones a la oficina de extensión universitaria de 9 a 13 horas.